Bendiciones familia de las naciones, les habla una vez más el apóstol y profeta Ronnie Chávez desde Costa Rica, hoy con el programa Leña para el Fuego, en el cual estamos analizando a la luz de la Biblia la vida, el quehacer, el accionar de reyes y gobernantes de Israel y de las naciones como vamos a hacerlo en los días sucesivos. Y hemos estado detenidos ya por dos días en la vida de Saúl, en la vida de Samuel, quien fuera el último juez de Israel, el gran juez de Israel, y también Saúl, quien fuera el primer rey, quien inaugura la monarquía en Israel. Y la Biblia es extraordinaria porque cuando uno piensa que ya acabó de un pasaje de decir lo que podía decir, saltan luego ideas y palabras que el Señor te pone conforme lo vuelves a leer. Es un libro inagotable, extraordinario. Y precisamente mientras preparaba el material escrito para ponerlo en el Facebook, empecé a pensar en las cosas que no había visto, al leerlo y tantas veces, y dentro de estas cosas mira lo que anoté. Puse, la vida es corta, dicen algunos, pero también es larga, nos dicen otros. Es tan larga que nos permite observar el buen fruto o los malos resultados de nuestro peregrinar e influir en la vida propia y en la de otros. La vida de los gobernantes y de los políticos de los pueblos no hay que verla simplemente como su paso efímero entre su gente y punto. No. Ellos afectan con su forma de vivir y de hacer, no sólo su propia vida y destino, sino el de sus familiares, el de sus amigos y el de sus gobernados y hasta el de generaciones. Por eso es imprescindible que nuestros dirigentes gubernamentales y sus familiares vivan bien en el temor de Dios y con justicia y rectitud en sus corazones para atraer la bendición de Jehová. Su paso por la vida dejará múltiples huellas, ya sean buenas o malas, según haya sido su conducta y sus acciones. El tema que estamos tratando a través del libro de primera de Samuel sobre la vida del último gran juez de Israel, Samuel y el primer rey de Israel, Saúl, nos deja a nosotros grandes lecciones. Aleluya. Y esto es tan importante porque estas lecciones nos indican cosas concernientes a los beneficios que nos dejan y que nos dejarán siempre los gobernantes que se acercan a Dios o se alejan de él y de su palabra. Esto en Costa Rica, esto en la China, esto en España, esto en Argentina, donde quiera. Esto es así. Gobernantes sanos, gobernantes buenos, gobernantes buscadores de Dios, ya sean alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros de Estado o sean municipios, gente que tiene una asignación para representar al pueblo. Si vive bien, si tiene un buen accionar en la vida, si se apega a la palabra de Dios y honra a Dios y ora, traerá grandes bendiciones. Y bueno, me gustaría dejar las ideas hoy al menos sobre Samuel y comenzaría diciéndote que hay una bendición muy grande en la vida de un buen gobernante para su pueblo. Y tenemos el caso de un Samuel que vino a ser un sacerdote en Israel, un levita. Recuerdan ustedes cuando dice que así crecía Samuel, el niño Samuel pequeño que había sido dado a luz por Ana y el Cana y que crecía y era formado con un efod de lino en el sacerdocio, en el santuario. Y dice que Dios se le reveló a él de varias maneras hasta que entendió que era Dios y que no era el sumo sacerdote Eli quien le hablaba. Y dice que Samuel, aunque no conocía la palabra del Señor, se le vino a revelar esa palabra. Tuvo la experiencia principal de un profeta que es la relación directa con Dios. Y más adelante nos señala la escritura en los primeros capítulos de primera de Samuel, que Samuel vino a ser un profeta fiel del Señor, cuyas palabras nunca cayeron a tierra. Fue un fiel profeta. Fue un sacerdote en su edad madura y plena y también vino a ser el juez principal de Israel que introdujo a otros en la organización para dirimir las situaciones de Israel y hacer de gobernante, aunque no era un rey. Y lo más lindo de observar la vida de Samuel es que por causa de su aparición, por causa de su intervención y de su influencia, entonces Israel fue bendecida. Israel se separó de la idolatría, se alejó de los dioses falsos que traía de su peregrinar por Canaán. Y cuando se asientan en un lugar donde el arca del pacto les es devuelta. Recuerden ustedes que Israel sufrió una derrota contundente con los filisteos en los días de Lee, OVNI y Fines y le quitaron el arca del pacto. Tiempo después la devolvieron y ya ahora entonces Samuel estaba como un dirigente en Israel. Él le habla de parte de Dios al pueblo que deben quitar los ídolos, que deben quitar el dios Astarot que era adorado en aquellos tiempos en los pueblos paganos, que Israel lastimosamente lo abrazó como un dios, un ídolo. Y Dios les pide, les demanda adoración a él como el único y sabio Dios. Y entonces tenemos aquí algo maravilloso en la palabra, dice, aquí nos habla el Señor así, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitar los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y sólo a él servir y él los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y Astarot y sirvieron sólo a Jehová. Y Samuel dijo, reunida todo Israel en Mispah y yo oraré a vosotros, por vosotros a Jehová. Y dice que se reunieron en Mispah, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Qué interesante es que la intervención de un gobernante santificado, consagrado a Dios, que tiene su enfoque en la bendición y en la presencia de Dios, provoca que un pueblo se arrepienta. Hubo confesión de pecado, se reunieron para confesar su pecado. Hubo una oración nacional de perdón identificativo diciéndole a Dios, hemos pecado contra ti, nos hemos alejado de tus caminos. Y además de eso, dieron fruto de arrepentimiento, quitando los baales, quitando los ídolos, quitando la imagen de Astarot y adorando a Dios. Aleluya. Esto es tan importante porque Dios les trajo bendición. Y más adelante nos dice la escritura que los filisteos se dieron cuenta que los israelitas habían llegado ahí y se lanzaron contra ellos en violento ataque. Pero nos dice la palabra también, aleluya, que Israel fue muy bendecido por Dios y que cuando el ataque se vino sobre ellos, Dios mandó un tronar, una fuerza impresionante en los truenos sobre ellos y los filisteos tuvieron pánico, espanto y huyeron y los israelitas los persiguieron y los alcanzaron. Qué tremendo es cuando un gobernante sobre naciones está y ora a Dios porque ellos dijeron a Samuel, ora tú a Jehová para que nos guarde y nos proteja de nuestros enemigos. Qué lindo es cuando tenemos gobernantes que oran a Dios, que claman a Dios, que buscan su presencia, que se humillan y que respetan su palabra. Pero también, aunque no hay duda que Samuel enseñó a sus hijos en los caminos de Dios, no hay duda que les enseñó a caminar en su oficio correctamente porque vinieron a ser jueces en Israel. Nos dice este capítulo 7 y 8 de primera de Samuel que precisamente cuando ya Samuel era anciano, cuando ya había llegado a la plenitud de sus años y se preveía que en algún momento él partiría con el Señor, el pueblo se unió con sus ancianos, con sus otros dirigentes de comunidades y vinieron a Samuel a pedirle un rey. ¿Por qué querían un rey como las otras naciones de la tierra? Le dijeron porque ya tú eres anciano y tus hijos, que son jueces en Israel, se han desviado y andan codiciosamente, andan detrás de las cosas y tienen codicia en su corazón y están actuando sin justicia y sin rectitud. Qué interesante es la conclusión a la que podemos llegar en este tipo de análisis. Analizaba yo lo importante que es para una nación y para una ciudad donde haya un gobernante principal, gobernador, alcalde, ministro de estado, este dirigente regional, presidente de la república, primer ministro de una nación. Cuán importante es que él camine bien, cuán importante es que él busque a Dios, que su rostro se humille delante del Señor constantemente y ame y aprecie su palabra y le enseña a sus hijos y le enseña a la nación y enseña a un pueblo a orar y a caminar en rectitud del Señor. Eso es maravilloso, pero cuán importante es que no sólo él, sino también su familia sea guiada en los caminos de Dios, sea conducida por la senda del bien de la rectitud para que ellos no afecten la herencia de aquel buen gobernante, para que ellos no indispongan a un pueblo. Fíjate que en el caso de Samuel y sus hijos, el pueblo de Israel que había caminado bien con Samuel, ahora comienza a rebelarse, comienza a desbandarse. ¿Por qué? Porque había un mal ejemplo en los hijos del gran juez Samuel y dijeron nosotros ya no queremos más este tipo de gobierno. Ellos seguramente pensaron si Samuel muere, ¿quién nos va a conducir? Estos hijos que son codiciosos, que van detrás del pecado, que se han alejado del Señor. No, no. Y lamentablemente esto los empujó a una decisión torpe porque desecharon a Dios, no al profeta. Y le dijeron, danos un rey conforme a las naciones de la tierra. ¿Qué serio es este asunto cuando la familia de los gobernantes no anda correctamente? Cuando la familia de diputados, de senadores, de gobernantes, de primeros ministros de Estado, de ministros, de viceministros, en el caso de Costa Rica y de Centroamérica, en el caso de los reyes todavía en Inglaterra, en España y en otras latitudes, en el caso de personas que, como en el Japón, son emperadores y tienen diferentes formas de gobierno o de representatividad en el gobierno, que no solamente el gobernante principal camine bien, sea recto, sino que toda su familia lo sea. Porque lamentablemente afecta su futuro, afecta lo que ellos podrían hacer, afecta la idea que la gente tenga de ellos y de sus familiares para gobernarlos. Yo he oído expresiones en mi país y las he oído en otros cuando algún hijo o algún nieto de algún gobernante quiere levantarse para ser candidato a la presidencia de la República o a un puesto alto. La gente dice Dios libre, Dios libre. Ese muchacho era terrible, esa señora era terrible, su padre extraordinario gobernante, pero sus hijos terribles. ¿Qué fuerte es esto? Y esto nos lleva a una moraleja, nos lleva a una conclusión, que en materia de gobierno, materia de gobernantes, no solo el gobernante, él o ella, no solamente quien quiera gobernar debe vivir bien para traernos la bendición de Dios, para traernos su paz y su justicia, para que vivamos reposadamente sobre la tierra y tengamos bendición. No solamente el gobernante, él o ella deben vivir bien, deben acercarse a Dios, deben adorar a Dios, deben honrar a Dios en su palabra, sino que concluimos que también su familia debe hacerlo para que nos vaya bien en todos los días, que esta familia y estas personas tengan sobre nosotros la responsabilidad de conducir los destinos de la patria. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude con estas reflexiones cortas para entender que necesitamos orar por nuestros gobernantes, necesitamos orar para que Dios se acerque a ellos, para que Dios los toque, para que vuelvan su respeto hacia Dios y a su palabra. Necesitamos que nuestros presidentes, nuestros vicepresidentes, nuestros ministros de Estado, nuestros gobernantes principales y aún regionales, alcaldes, vicealcaldes, gobernadores, senadores, diputados, en fin, los que están dentro de una estructura de gobierno en tu país Colombia, en tu país Argentina, en tu país Paraguay, en mi país Costa Rica, en Nicaragua, en Puerto Rico, en la República Dominicana, donde sea, se vuelvan a Dios, porque eso traerá su bendición, su paz y su justicia y su rectitud. Pero que eso, eso viene ayudado también por la forma en que su familia, la de estos gobernantes, viven y que no se inclinen al abuso, a que porque su padre o su madre son gobernantes, voy a abusar de esto, voy a aprovecharme de esto, voy a tomar el tiempo en que están en el gobierno para abusar y para saquear las arcas del Estado. Que Dios nos bendiga con nuestros gobernantes y que traiga su paz, su justicia y su salvación sobre ellos. Bendiciones para todos.